Hey, muy buenas, soy M7, estamos en URF otra vez, soy con VEIGAR, que dicen que está bastante roto, ¿vale? Por el hecho de cargar la Q, por encerrar a cada rato, la W, y bueno, vamos a comprobar eso. He llegado, he iniciado el video tarde, porque estaba exportando audio de Shield of Light, Hijos de la Luz, de esa serie que decidí iniciar, y bueno. Ok, ¿cuánto tengo ya? Mira, más 20, bueno, que he estado un poco a pecar, unos 2 minutos. Necesito el nivel 6 para reventar a Zahari, como me gusta reventar a Zahari. ¡Eh! ¡Eh! ¡Coño! Me silencio y todo, no, 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 lo he hecho mal. Bueno, tenemos un Hecarim, nunca vamos a poder ganar un... O sea, nunca vamos a fedearnos nosotros en uno de estos. Porque ya todo el mundo aquí coge los rotos, los rotísimos, mira, Shaco y tal. Pero bueno, por enseñar a alguien, quiero enseñar a VEIGAR con esta skin de... Santa Malo, creo que si ya no está así. Pero necesito subir a nivel 6, con nivel 6 me como a Shaco, a Shaco, coño, ¿qué dice Shaco? Me como a Shaco, me como a Ahri, a Ecarim, no, maldito. A, D, este, chupap. Bueno. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Que Blitzcrank es AP, que me lo como. Lo, lo, lo vuelo, lo vuelo si le... ¿Le metí la R? 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 No, no hice nada. Mucho stun. No hice nada. Pero bueno, ha valido la pena, a ver si matas a Shaco, coño. Bueno, yo no entiendo qué se está pensando, qué está esperando, porque la R es lo más obvio en esos casos. Bueno, a ver, que el Ecarim a este se está creciendo, y es que la verdad, puede hacerlo, ya que yo no tengo... Nadie tiene posibilidades contra Ecarim. Bueno, que soy 6, tengo que seguir de nivel, vamos a seguir un poco en la jungla, y luego me voy a top de una. Bueno, pues tengo que recargar la Q a full, ¿vale? A full. Y la he fallado otra vez. Como un puto pro. Venga, vamos a... A top. A comernos a unos cuantos. Así. Perfecto. Ojo con Shaco. Ah, sí, el eco, el eco. Vamos a hacernos esto, y después el eco de Ludo en este. Recuerden que aquí, lo más importante es hacerse cosas que den vida, y lo que uses. Por ejemplo, con Veigar, pues, le andría vida y poder de habilidad. Entonces, eh, 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 mi torre. No, mi torre. No, mi torre, zorra. Estoy jugando de día, así que lo... El ping aquí de día, es bastante variable. En la noche son 94 constantes. Venga, voy a mi línea, que ahorita puedo reventar a Zahari de una R. La resistencia mágica no va a detener, ¿no? No, 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 la reviento de una R. El problema es que no tengo flash. La reventaba, madre mía. Qué raro. Bueno, pues recargar la R. Ustedes saben cómo es esto. Eh, 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 una R. ¡Pum! Vamos, que soy... Que soy Veigar. Counter de todos los mid. Con una sola R. Adiós, gente. Adiós. Y es lo que... Pues, por lo que quería un poco. Grabar a Veigar. El problema es que estoy viendo que Ecarim va a venir para acá corriendo. Literalmente corriendo. Es un Ecarim. A ver, a ver, a ver. Este, este Vrishkran y este Shaco van a morir. Los dos van a morir. Eh, cógelo ahí. Cógelo. Coño, cógelo. De algún modo, ¿no? No lo agarras, ¿no? No lo agarras. Ok, voy a... Voy a farmear. Déjame farmear. Perfecto. Y ese... Bien. ¿Cuánto tengo ya? Veintinueve. Ok, no es tanto. Venga, Asterol. Múmete, múmete. Que matan a Gemini. Ya he llegado. Bueno. Entonces. Eh, leco esto, ¿no? Coño, la maldita esta. Voy a mantener el mid. Voy a... Voy a mantener el mid. Ya. Voy a mantener el mid. Voy a mantener el mid. Ya, como que me da asco. Eh. Ah. No corras. Yo sé que quieres. Mira, mira, mira. Eh, 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 eh. ¡Pum! ¡La exploto! ¡Ja, ja! ¡Qué belleza! ¿Cómo está? Y adiós. Y una R, hombre. Pero no la puedo lanzar. ¡Qué belleza! Es lo que... Uno saca a Veigar en... Lo que saca uno de Veigar en... Que puede explotar a su contrincante. Literal. Cosas y... ¡Bum! ¡Adiós! Vamos a poner esto aquí. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué puedo? No sé si es así. ¿Por qué puedo? Es un problema. Y... ¡Pum! Vamos recargando la Q como un puto pro. Yo tengo 38. Eh, eh. Voy, voy, voy. Vale, voy, voy. Es que yo... Yo a esta la destrozo viva. Vale. No está ahí. Vamos a correr. A ver... Ah, no. Que me curas. Pues me quedo. ¿Que no me dejan far? Pues me voy. No me tira. Vamos a ahorrar los 1550. O 1100. Para darme un ser valiente grande. ¿Qué es lo que toca? Vamos a tumbar esa torre. Vamos a tumbar... Tumbamos esa torre. Tumbamos esa torre. Tumbamos esa torre. No quiero perder, ¿vale? No quiero... ¡Eh! ¡Coño! Qué puto asco campeando ahí. Pues nada. Qué puto asco. Me pegó el beso esto. Me mató con espiritual. Ella se lo robó. Porque mira todo lo que me hace, cariño. Es que cariño es un puto dios aquí. Entiendo cómo no van a... A bloquearlo. ¿Qué dices? Eh... Principal... Block. Eh, mira. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por aquí el inútil? No, se muere. Se muere antes. Eh, eh, cariño. No. Es que es muy difícil. Mátalo, por Dios. No lo matas, ¿no? No lo matas. Vamos. Listo. 650. Me falta harto. Ay, ay, ay. Dios mío, el ecarim este. Papi. Fíjese. Pues nada. Pero, como pueden ver, Beagle está rotísimo. Ustedes cogen a cualquier... E, W, Q, R. Y la R, pues, cada 20 segundos. Un segundo. 1.8. Este 3. Pues, es una delicia, ¿no? Mira la R. Mira la R. Acaba de salir y ya. Toda la vida. En realidad, ni darle la come sobrada. O no. Pero porque es mal. Porque es mal. Porque es mal. Es mal. Se que quieta mientras a R. Le pegaba. Como una... Por favor, que le corran a Ecarim. ¿Cómo le ocurre poder con Ecarim? Pero si lo saben. Lo sabe todo el mundo. Estoy aquí farmeando. 47. Es que la reviento. No, 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 no. Venga. Venga, acá está bien. Mucho, mucho. Es que... Eh, lo maté. Esa mierda cayó mucho después y lo maté. Me encanta. Vale. Mucho... ¿Qué es esto? Mucho CC. Mucho CC. Coño. El maldito aturdimiento lo tiene todo el mundo en cualquier momento y me jode. ¿Saben qué voy a comprar para Ecarim? Una... Una... Una cota. Una cota. Una cota ya mismo. Es que me lo pienso y de una. Pero necesito plata. Y ya cuando acaban mis citas de AP. Que eso da demasiado AP. Ya tengo 52 más de AP. Que no llego nunca en una partida normal. Eso es muy malo. Además, con Beygar farmeando la Q. No, muy malo con Bey. Eh... Y el hecho está en que ahora la han cambiado. Y desde que lo han cambiado creo que ha jugado una partida. Mira la de skins que tengo. Bueno. Ahora tengo 56. Es que farmea como un tipo de dioses. Eh, 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 eh. Te reviento. Que te reviento. Que no te lo aprendes. No, no te lo he puesto. Bueno sí. Es que me fures, me fures. Oye. No. Aléjate. Aléjate. No. No me toques. Madre mía. Es que huele huevo. Tío. En serio. Es que... Es que... ¡Guau! Que... Que belleza. Un puto Beygar. Farmea que a gusto. Ya. 60. Más 60, eh. Llegó a 100 de poder de habilidad. Y... Pues es cartos. ¿Qué quieres que haga? Eh. No. Lleg. Coño. ¿Me caí? No. Porque si... No, 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 no. ¿Qué pasa? O sea. Tiene el teclado de R, ¿sabes? Pura R y ya está. Eh. Te reviento. Toma. Mátala, mátala. No, no, no. No la matas. Ni de coña. Eh. Con el cago en su puta vida. No, 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 no. ¿Quién se le ha escapado a Necarim? Madre, le ha escapado a Necarim. La. ¿La pillas? Joder. Venga. Qué puto asco de ese maldito caballo. Además, ¿qué anda a comprender el desgraciado? No, me jodas. Lo que voy a comprender es que no le dejo vivir a... A Ari. Pobre Ari. Pobre Ari la tiene dura conmigo, ¿eh? La tiene dura conmigo. Eso sonó horrible. Ok. Esta partida, si dura poco, pues... Uno o otra. Con Veigar igual. Creo que no, porque ya lleva 17. Ok. Yo llevo grabando 11 minutos. Que se note que he faltado por 7 menos. Bueno. 840. No tengo plata, pero para nada. Así que vamos rapidísimo a matar a Secarim. Que da puto asco. Y ya está muerto. ¡Eh! Qué malo, ¿no? Un fallado de la Q ahí. No, esto lo ganamos. Seguro. Pero pues no mostré tanto la habilidad con Veigar. O no la habilidad, sino lo roto que está aquí. Por el hecho de... Ecarim. Ecarim. Puto asco, tío. Puto asco. Puto asco con un culo. Blizzard también lo reviento. Pero con tanto CC, me jode la vida. Me jode la vida. ¡Eh! Qué miedo me dio. Y otra vez. Y otra vez. Qué belleza. ¿Esa ya tiene 100? No, no tiene 100. Pues nada. ¡Eh! 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 Una R, una R. Simplemente la R. ¡Pum! ¡Qué belleza! Es que belleza. No la veo. Toma R. Pero Ecarim va a venir a por mí. Seguro. Es que Ecarim está a por mí ahora. Ecarim está a por mí ahora. ¿Es que es así? ¿Qué caballos está roto? Hay que admitir. Pero bueno. Una cotita de... Una cota y... Adiós. Es que me... Me mete a prender. La gracia. Nada de gracia. Es que yo no ando a comprender. Porque absolutamente todos estos campeones. De una R. Los borro. Porque todos usan AP. Mira. Mira el Shaco. Van a ver cómo desaparece. Y se desaparece. Vale. Pues sí. Desaparece. Desaparece. Porque es Shaco. ¿Alguien no me entendió el desaparecer de Shaco? Eh, eh. Me cago en todo. Eh, maldita torre. Gashaco. Acércate. Una R. Y estás... Es que estás frito. Joder. Quiero verte. Mira. Dice. Y más el 80% de la vida del objetivo como daño mágico. Mira, mira. Mira el Briscan. ¡Pum! Es que Briscan tiene mucha vida. Ah. Tiene resistencia mágica. De dirección. Necesito hacerme la... Bastón del vacío. Y es que no me... No me puede... Dios. Dios. Bueno, Ekarin. Ekarin. Es que Ekarin es el mismísimo dios. Así que... Estoy acertando con eso de que no me puede ni dios. Solo dios. No. Solo dios. Solo dios puede. Es que... Esto, 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 esto es un gusto. 84, ¿eh? Tengo 534 AP. Eso... Nadie. Nadie. Ari. Ari, Ari, Ari. 690. Me cago en la puta. Ari. Lleva 4-7. Pero... ¿Qué es lo que lleva Ari? Hombre, es que lleva el rabadón. Yo no lo tengo. Decidí cambiarlo por un Liandry. Que es... ¡Eh, eh, eh! ¡Que te reviento! ¡No, no, no! ¡Déjame! ¡Ay! Este tengo mucho lag. ¡Qué pena! Bueno, pues te reviento a ti. ¡Ah! ¡Qué asco el lag este! El lag lo salvó totalmente. ¡Qué asco el lag lo salvó aquí! ¡Qué asco el lag lo salvó aquí! ¡Eh! ¡No! ¡Mucho lag! ¡Coño! No estoy por el medio. No, es que con 800 no hago mucho. Bueno, si una otra partida pues la haré en la noche. ¿Por qué no? No, no, no. Con ese lag no vale la pena grabar. Vale. Pues... Bastante bien el... 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 El Veygar este, ¿no? Que revienta. Te revienta. Y... Plags. 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 A todos con esto. ¡Bum! Y cada 20 segundos. Es que me los puedo comer a todos. Se ponen ahí en fila. ¡Bum! 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 Esto es un balenio. ¿Qué haces? ¿Hablando nomás? ¡Ada, hombre! ¡Mir! Creo que sigue siendo una presa fácil. No. Tengo lag. Puto lag. ¿En serio? ¡Hola! Aquí todo el mundo puede verse el dragón solo. Y nadie se lo piensa hacer. Me cago en todo. Pero es que la gente... Bueno, a ver, a ver, a ver. Oye, azul. No me caso a mí, que yo dije que te estoy atacando, coño. Ya está. ¡Eh! ¡Eh, Karim! ¡Eh, Karim! ¡Eh, Karim! ¡Eh, Karim! ¡Oh! ¡Ojo que lo reviento! No, es que yo ya puedo con todo el mundo. No, sí. Sí, puedo con todo el mundo. ¡Eh! ¡Ojo! ¡El Shaco este! ¿Será? Un asco, es un asco el Shaco este. Si se deja... Si se deja... ¿Cómo es esto? Si se deja apuntar... Pues si se deja apuntar... Súper fácil, ¿no? Pero pues... Maldito invisible. Una lanza esta de 10.000 de daño. Pero no me gana. Lo aseguro. No me gana. O lo estuneo. O 2 y R. O él se va. No, es que... Es que las mecánicas ahí es el mejor. El que el mejor lo haga. Si yo lo estoy viendo, me está yendo de frente. Y ya, ahí nos podemos pelear. Oh, mira. Pues si se vuelve invisible también. Pero si yo estoy en la jungla. Y me llega de espaldas. Pues no hago nada. No hago nada. Sinceramente no hago nada. Maldito motos que no entienden. Compre las más bullosas. Las más bullosas motos las pasan por aquí. Me cago en la puta. Bueno. No tengo 100. ¿Será de esperar? Creo que es demasiado arriesgado. Voy a ayudar. Voy a ayudar. Que esa Kylen la borro. La borro. Miren cómo se borra una Kylen. Ya está. Borrada. Es que da gusto. ¿Da un gusto? ¡Eh! ¡Eh! Mátenlo, mátenlo. Perfecto. ¡Eh, eh, eh! Que no vi a Ario. No vi a Ario. Yo ya me iba a casa. Lo vieron perfectamente. No vi a Ario. Ojo, Kartus. Que se acaba porque. Saco puto asco. Carretón invisible. Y sin más. ¿Cuánto le quita? ¡Ah! ¿Por qué no me dejan ver? Coño, 21 minutos. Yo soy nivel 17. Y esto ya tiene que... 90. Es que... A lo que voy comprando yo ahora. Simplemente voy matando, ¿no? No... He dejado un poco de farmear. Y es que no se puede. No se puede. Porque aparece un caballo por aquí. O cuando te das cuenta es que Shaco está detrás. No se puede. Ya ves. No se puede. Al menos con este. Enano. No se puede. Voy a farmear un poco. Es que el problema es que tengo que ayudar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muere! ¡Eh! He metido la R como 50.000 veces y no se lanza. Coño. ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡Clipao! ¿De qué es que vas tú? ¿De qué es que vas? ¿Vas a matarme solo a mí? No. Pues no. 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 Lo siento. Lo siento. Ya no se puede, caballito. Has llegado al punto en el que eres inútil contra mí. Inútil. Totalmente. Hombre. Con compañeros al lado. Pero es lo que hay. Bueno. Vamos a comernos al azul. Vamos a comernos al azul. ¡Eh, eh, eh! Que lo hago con Q que va mejor. Es que esto pega demasiado ya. Esto pega demasiado. Tengo que matar. Tengo que matar ya. Para yo acumular. Me cago en todo. Para yo acumular todo ese daño. No, no, no. Salven a uno. One, one. Bien, perfecto. Para matar a Sahari. Es que Sahari muere. Muere al verme. Mira, mira. Pum, 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 pum. Adiós. Flipao. ¡Sí, señor! Veigar. Carrea. En serio. Ya estoy demostrando que carrea, ¿no? Ya estoy demostrando que carrea. ¡Como un puto pro! Nada, nada. Veigar carrito. ¿Qué? ¿Qué haría? ¿Está viva? ¿El Shaco no está vivo? ¿Qué? ¿El Shaco me haría puto asco que me matara? No tengo vida, ¿eh? No tengo vida. Eh, eh, míralo, 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 míralo. Hablando del rey de. ¡Te mueres! ¡Te mueres! Te tienes que morir. Me cago en tu padre. Cobarde. Mátalo, mátalo, por favor. Qué puto asco un Shaco. O pones la cara o sales corriendo a las dos. No, qué asco. Estos Shacos que pum, pum, pum. Invisible, invisible. Pum, pum, pum. ¿Quién mata a un Shaco? Pum, pum, pum. ¿Sabes qué? Muérete, hombre. Muérete. Creo que es que me das puto asco. Sinceramente me das asco. ¿Dónde estás? ¡Ah! Es que da asco. Bueno. Al final es jeje, ¿eh? Es jeje totalmente. Pues no. ¿Quién lo diría? O sea, pues sí. ¿Quién lo diría? Al final yo puedo con el caballo y... Nada. Los demás no hacen nada. Shaco es malo. De hecho es malo. ¿Y qué se le va a hacer? Tiene prender. Y lo único que hace es eso. Mira, mira. Mira cómo muere. ¿Ves? Él piensa que puede con todo el mundo. No es así. Carpe. Esto no se acumula. Esto tampoco se acumula. Pero bueno. Sí que es 120 más de ahí. Pero por favor. Que hay más ítems de 120. ¿O no? Sí, sí, sí. La agarra. Ah, la quitaron. Me cago. Verdad, la quitaron. 120, 120 y 120. No hay más. Sí, sí. Yo con un sombrero... ¿Puedo cogerme uno de estos? Oh, genial. Una belleza. Eh, déjala, déjala. No, es que ¿cómo putas hago algo yo? Contra... Sí, señor. ¿Tú y quién más? Y se va. Y se va el caballo este. Venga, por favor. Ya nada. Nada. Ya no es nada. Eh, eh, eh. Pum. Vale, te lo llevas tú, hombre. ¿Cómo? A ver. Quiero coger bien. Ya tengo 100, ¿no? Por favor, que nunca llego a 100. Nunca llego a 100. Vale. Cartus, ¿qué pintas ahí? Que he visto a un Shaco. Vale, me caigo. ¿O no? ¿O sí o no? No, no. No me caigo. Entonces no sé qué haces ahí quieto. Porque Shaco te va a deletear. Guard, Cartus, guard. Guard, Cartus, guard. Pon un guard. Bueno, aquí hay un guard. No estoy en guard. Nada, nada. Aquí hay un guard. ¿Shaco? ¿Estás acá? Pues no. ¿Estás en Shaco? Que lo quiero deletear. Ojo, que hay dos. No me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. Pero Ari, 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 Ari. Quiero que miren un one shot. Todo épico. Todo full. ¡Ya! ¡Coño! ¡Ere! ¡No! Vale. Me quito bastante, pero no la mato. Tiene resistencia mágica. Eso también da. Sí. Qué hija de puta. Qué hija de puta. Bueno, me confié. ¡Ey! ¿Tiene Hydra? ¿He visto bien? ¿De qué cuño? Ah, vale, vale. Ok. Pues qué más me hago. De verdad, qué daño. O sea, resistencia mágica y armadura me vale huevo. A ver, dice magia. Esto no da magia. Magia. Esto no da magia. Esto tampoco da magia. Magia, coño. Me acuerdo de habilidad. A full. Podría hacerme esto, pero no tengo a nadie cerca nunca. Liandría lo tengo. Pues el diente de Nashor. El diente de Nashor estaría bien. Interesante incremento. Ataco de base por chica. No sé si fuera ideal. Ah. Ah, ah. Sobre todo velocidad de ataque. Pero la velocidad de ataque aquí no me sirve. Esto podría servir. No, las edades también. O un morelo que va a comprender que va perfecto con el... Con el liandre. Un puto... Va, perfecto. Coño, pero voy a morir aquí. ¡Que me muero aquí! ¡Que me muero aquí! No hago nada. Me stunió. Puta caja. Ok, ¿cuántos llevamos? 25 minutos, ¿eh? Para que digan que es poco. Ya no, ya no hubo ninguna partida. Y quedó bastante bien. Bastante divertido, supongo. Yo me he divertido muchísimo con esta partida. Y es que son estas partidas largas en URF. ¡Que te cuestan en URF! Que no, que siempre es lo mismo de... Bueno, un equipo y listo. Están ganado. En 10 minutos acaban. Pero no, no, no. Esto... Esto está genial. Además, así no se hagan exterminio. Es que... Tienen que comerse los 5 aquí los minions. No puedo mirar. No puedo mirar. Me joden. ¡Web! No me dejo. ¡Que asco! Ya, jeje. Pues... ¡Eso! Hasta otro video. Se me necesita darle like, comentar para más. Y suscríbete. Voy a subir URF lo más posible. Dije que el de Fizz sería el último. Y no sé si el de Fizz lo suba porque es que... Tenía mucho ruido de fondo, Camilo. Pero si quedaba bien, lo subo. Lo habré subido porque este es... Después de Fizz. Y bueno. Podré grabar unos cuantos más. Yo creo que voy a grabar a A, Shamborgana. Que son de risas. ¿No? ¿Esa otra? Se me necesita. Adiós. Aprovechemos esta semana al máximo. Juega a URF. Que con tus amigos te la vas a pasar. Re bien. Chau.